Y tenemos a Adriana Almada con nosotros, que es una señora riquísima en un montón de cosas culturales, creativas, el mundo de la plástica, el mundo de las esculturas, el mundo de las obras espaciales. ¿Por qué hablo de obras espaciales? Porque hoy se inaugura Irrupciones, va a irrumpir algo fantástico que tenemos que tener en cuenta. Y es una feria, digamos, una exposición, una exposición que va a durar creo que hasta agosto en los jardines de la Embajada, de la Residencia de la Embajada de España. Y bueno, ¿quién está aglutinando toda esta maravilla de obras realizadas por unos prodigios también, como Roque Ardisona y Gustavo Beckelman, Germán Gullari, Betina Brizuela, Cristian Seupens, Celso Figueredo, Mónica González, Javier Gullari, Juan Pablo Vistilli y Ángel Llegros? Es esta señora, Adriana Almada. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Acércate, acércate. Mira que no muerde ese micrófono. No, acá estoy, sí, sí. ¿Cómo estás? Adriana, estábamos hablando de... Yo la conozco hace muchos años, Adriana, y hay mucha gente que la conoce, obviamente más, porque está imbuida esa gente en el mundo de la plástica, de la creatividad, de la cultura, porque siempre se maneja ella, manejó eso ella, y es, bueno, pero ella es salteña, del norte de la Argentina, un lugar al que quiero ir alguna vez antes de pasar el Rubicón de mi vida, ¿verdad? Pero quisiera conocer Salta. ¿Es lindo Salta? Es preciosa. Es un lugar lindísimo, lindísimo, y un lugar... ¿Vos naciste ahí? Yo nací ahí, y Salta es una provincia muy particular y muy conocida por su... ¿Por qué? Por su tradición, por su cultura, por sus buenos vinos. ¿Por su geografía? Por su paisaje, que es una maravilla, y tiene un paisaje... Se filmaron muchas películas ahí, me parece. Se filmaron, vos sabés que cuando yo era chiquita, me acuerdo, pero chiquita, chiquita... Y seguí siendo chiquita. Sí, chiquitita de edad, una nena era... Me acuerdo que era una revolución en Salta, pero creo que había sido antes, pero en esa época se hablaba de que se había filmado, se estaba filmando esa famosa película Taraspulva, con Yul Brynner, y era claro por el paisaje, así es un paisaje, hay partes que son paisajes como de Estepa, es una provincia muy rica geográficamente, muy diversa, tiene todos los climas posibles, todas las que tiene montaña, tiene selva, tiene valle, es una maravilla. Y ahí no se filmó también esta otra película con Brad Pitt, que se la... Ah, los siete años en el Tíbet. Eso, no se filmó eso ahí también. No, 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 eso ya no sé. Creo que por Mendoza, por Salta, por ahí. Puede ser, pero eso ya no sé. Bueno, pero tiene la Argentina una geografía diversa, espectacular. Pero esa zona es una zona muy rica y es una zona como, no sé, muy especial, tiene un paisaje, o sea, montañas de siete, ocho colores, es como increíble, ¿no? Es una experiencia, te voy a decir. Bueno, Adriana Almada es curadora y es directora de artes, sí, vos dirigís ahí en el Nacional, sos directora... Soy la editora del área, la editora del área cultural. Editora del área cultural. Pero viniste acá a Asunción en el 84. Ay, sí, Bruno. Hace miles de años, la mayor parte de mi vida ya la pasé acá en Paraguay. Tengo que decir que llegué súper joven, porque si no van a creer que tengo... ¿Y qué es Paraguay para vos? ¿Qué es Paraguay? Y Paraguay es el lugar de mi vida. ¿Para vos? Para mí, Paraguay es el lugar de mi vida. O sos de Salta, de Argentina. Claro, claro, pero Paraguay es como, es el lugar que un día hablaba con Lía Colombino y ella estaba organizando una muestra y me acuerdo que, bueno, una muestra que era muy interesante, no sé en qué momento habló de Josefina Plá, habló de Adriana Almada y dijo, dos mujeres que eligieron el Paraguay para vivir. Pero yo creo que no es tanto que yo elegí el Paraguay, sino que yo creo que el Paraguay me eligió. Lo mismo que a Josefina Plá. Y lo mismo que a, qué sé yo, no es que me esté comparando con ellos, pero como me contaba el padre Meliá, me decía, uno llega al Paraguay pensando que se va a quedar 15 días y ya ves, Adriana, estoy hace más de 50 años. O sea, es que es una cosa increíble. Bueno, y esta noche, volviendo al tema que, porque tenemos los minutos que están avanzando, irrupciones, irrumpe esta noche, cuando el espacio se despereza, es como una suerte de subtítulo de esto, que es una exposición de obras espaciales de gran formato. Te cedo la palabra, a ver si nos podés explicar. Bueno, esta muestra surge a partir de una invitación de la embajadora de España, Carmen Castiela, y del director del Centro Cultural, Juan de Salazar, Fernando Fajardo. Nos reunimos hace unos meses, tomamos un café en la terraza, sobre el jardín. Me dijo ella, mira Adriana, este jardín que tengo, quiero hacer algo. Ahí en la residencia de España. En la residencia de España, en la calle Rodó, casi Mariscal López. Rodó, José Rodó 2, 25. Sí, bueno, entonces pensamos en realizar tres muestras, digamos. Esta es la primera, vamos a hacer varias. Esta es la primera. ¿En este año? En este año. Esta es la primera y, digamos, es como una irrupción en el jardín, en el espacio. Pero yo, esta muestra, digamos, teniendo en cuenta que es a cielo abierto, la pensé como una celebración del espacio. Después de dos años de encierro. Sí, claro. Dos años de incomunicación. Dos años de virtualidad excesiva. Dos años de falta de... De comunicación también. No, y de experiencia sensorial. Entonces es como una especie de celebración del espacio, de la materia, del tacto, de lo físico. El relacionamiento humano, porque tampoco se hacía eso. Se perdió hasta eso. Entonces, como es a cielo abierto, también hay poco riesgo. Y es como un momento de encuentro, digamos, de reencuentro. Hermosa es la residencia de la Embajada de España. Sí, sí, el espacio es espléndido. Es un gran espacio. Y bueno, ¿qué uno puede encontrar a partir de las 18 ahí? A ver. Y bueno, está toda la muestra. En el jardín, digamos. Y ya la muestra está montada. Son 10 artistas con 10 piezas. Las piezas son de gran formato, salvo una que es un poco más pequeña, una o dos. Una, una. El resto es todo de gran formato. Son 10, 10 piezas. No, no quise agobiar el espacio. Entonces, está bien, se puede circular, se puede transitar. Y hay un diálogo muy interesante entre ellas. Y como, a ver. ¿Esas obras pueden ser adquiridas o no? No, 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 no. Es una exposición. Es un evento cultural. Las obras son colecciones, muchas son colección del artista. Bueno, si de repente a alguien le interesa algo puede hablar con el artista. Eso ya no tiene nada que ver ni con la curaduría, ni con la embajada. Pero la mayoría de las obras son obras de colección del artista o de colecciones privadas, ¿verdad? O sea, hay obras en préstamos. Hay una obra en préstamo de la colección Mendonca, que es una obra de Gustavo Beckelman, que ya falleció. Hay una obra en préstamo de, bueno, Javier Gullari Banks, que prestó una obra de su papá, de Germán Gullari. Hay una obra de Mónica González, que está cedida en préstamo por Tu Financiera, o sea, una empresa. Y una obra también muy importante de Cristian Seupens, que es propiedad de Natalia Antola, y que está cedida en préstamo. Muy interesante. ¿Y cómo te eligen curadora a vos? Bueno, yo ya eso no puedo saberlo, ¿verdad? No, 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 pero explícanos. ¿Por qué? No, no, porque no sé. Es una invitación. O sea, yo fui invitada a curar esta muestra. Ahora, habría que preguntarle a la embajadora. ¿Ser curadora es qué? ¿Qué significa ser curadora? Bueno, ser curadora es ejercitar una suerte de oficio todoterreno. Es decir, es un trabajo que comienza con la conceptualización de lo que va a ser la muestra. Hay diferentes tipos de curadurías. Hay lo que se llama curadurías de tesis, que son, o sea, que desarrollan un tema, lo despliegan en el espacio, lo sostienen conceptualmente. Después hay otras curadurías que trabajan más bien lo formal. ¿Y cómo uno llega a ser curador o curadora, por ejemplo? Y mira, es un camino, ¿cómo te diría? Es un camino que se transita a partir de diferentes fuentes, ¿verdad? Decime, ¿quiénes son? ¿Ticio Escobar es curador también? Claro, es un gran curador. Es un gran curador. Yo aprendí muchísimo con Ticio Escobar. ¿Y quiénes otros, digamos así? Acá curadores, y bueno, curadores de Ticio Escobar, Alván Martínez Gueiro, Lía Colombino. ¿A Lía también? Sí, Lía está con una muestra muy interesante en el Malva, en Buenos Aires, que se llama Episodios Textiles. ¿Lía? Sí, Lía, Lía, Lía. Lía tiene una muestra importante ahora en el Malva. Damián Cabrera, que ya es un curador más joven. Además hay artistas que curan. Freddy Castro. González, González Real. Osvaldo, por ejemplo. Osvaldo también. ¿Llegó en su momento a ser curador? Sí, sí, llegó a curar. Ahora hace rato que lo tengo un poco perdido, porque hace mucho que no me comunico con él. Pero bueno, como te digo, hay diferentes maneras de encarar la curaduría. Hay curadurías que son conceptuales, que de repente el curador desarrolla un concepto, entrega después todo el trabajo al expógrafo, por ejemplo, o a un equipo de diseño. El expógrafo. El expógrafo es quien desarrolla, ¿cómo te diré? El diseño de la muestra. El diseño de la muestra. Trabaja muy de cerca con el curador. Ahora hay situaciones como estas en que no hay expógrafo. Sí. Y es la mayoría de los casos acá en Paraguay. O sea, el propio curador se hace cargo de la expografía o trabaja muy de cerca con alguien que hace el diseño o el montaje. O sea, los formatos son muchos. ¿Por qué no querés usar la palabra, digamos, escultura? No, no, no. No quiero usar la palabra escultura. ¿Y por qué? ¿Y no quiero usar la palabra escultura? ¿Escultura qué es? Es una obra escultórica, digamos. Claro, claro. Algo que está visible ahí. Lo que pasa es que, a ver, esta muestra está pensada dentro de un, digamos, planteo contemporáneo. Entonces, si nosotros hablamos de escultura, dibujo, pintura, estamos apelando a una división, digamos, de disciplinas. Y a lo clásico de siempre. Claro, y que hoy en día, en la escena contemporánea, digamos, está, claro, ya deja de ser pertinente, pues, estamos viviendo un momento multidisciplinario. Pero es interesante lo que me preguntás. Y eso yo lo señalo en el texto curatorial. Hay obras que provienen, digamos, de lo que yo podría llamar la tradición pura y dura de la escultura. Como los Gullari, por ejemplo, Pistilli, mismo Beckelmann o Ángel Llegros. Y hay otras obras que provienen, o sea, que son de artistas que han trabajado en la instalación, artistas que han trabajado mucho en lo contemporáneo. Y que entonces tienen como otra concepción del espacio. La obra tiene que ver con su desarrollo, con su puesta in situ. Por eso, yo creo que esta muestra establece un hilo conductor entre aquella tradición que prácticamente en el arte moderno inicia Germán Gullari, ¿verdad? Por eso está como puesta al inicio de la muestra y con una obra, es una réplica que hizo Javier en el año 2004 de la famosa Hungría o la Libertad del año 1957. Estuvo en la Bienal de Sao Paulo en 1959, que obtuvo plaqueta de, creo que no sé, una mención de honor del jurado, etcétera, etcétera. Entonces, es como establecer una línea de trabajo sobre el espacio entre estas obras que son con autonomía propia de escultura, como el caso de estas que te mencioné recién, de los escultores más, entre comillas, tradicionales, y las nuevas propuestas. Bueno, muy interesante. Entonces, esta exposición se llamaría una exposición de o con obras espaciales de gran formato. Por eso pusimos cuando el espacio se despereza, porque es como una especie de práctica del espacio. Eso es muy interesante, porque dice que el espacio es una práctica, el espacio existe en tanto y en cuanto es habitado y es transitado. Y eso es lo que va a suceder. Bueno, esta muestra va a estar hasta agosto abierta, a partir de hoy a las 18. Sí, exactamente. En la residencia de la Embajada de España, en José Rodó, 225, casi Mariscal López. Tenemos que irnos ya, porque nos sacan del aire, querida Adriana. Y alguna vez tenemos que hablar un poco más en detalle de todo lo que haces ahí con el Nacional. Ah, me encantaría, sí. Como editora, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, con todo gusto. Hay que potenciar todo lo cultural acá en el país. Es el momento ahora. Y yo creo que es muy importante y la labor de la prensa es así como clave, ¿verdad? Bueno, Adriana Almada, muchísimas gracias. Los artistas de esta noche, a través de sus obras, a través de sus obras, ahí en la Embajada de España, son Roque Ardisone, Gustavo Bickelman, Betina Brizuela, Cristian Seupen, Celso Figueredo, Mónica González, Germán Gullari, Javier Gullari, Juan Pablo Pistilli y Ángel Llegros. Los 30 minutos de las 12, un beso grande y muchas gracias, Adriana. No, gracias a vos. Y a Diana también dale un abrazo de mi parte. Ay, sí, sí, me dijo que iba a estar hoy. ¿Ah, sí? Bueno, claro, bueno.